En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Hola, mi buenos días. Hola, buenos días. ¿Vende usted unas literas? Ya la vendí, la vendí el sábado. Tengo dos, una de momento no la vendo y la otra la vendí el sábado. Vende aquí, por supuesto, el sábado usted, ¿verdad? Sí, ahora lo que vendo es un teclado. Ah, un teclado. Un teclado. ¿Lo tiene usted ahí? ¿Lo tiene usted ahí? Sí, lo tengo aquí con la funda y todo. Bueno, pues enchúcelo, haga el favor y a ver cómo suena. ¿Qué me parece? Está muy bien, muy bien. Póngame otra, otra canción, a ver, esta se oye bien. Estamos aquí en Atrévete, queremos empezar a comprar un organillo. ¡Qué mal se oye! ¿Qué le parece? Esto hay que bajar el precio, ¿eh? No, ahí el precio con funda 60. ¿Tiene usted la tele encendida en casa ahora? Eh, sí. Póngame a ver, a ver lo que está diciendo la Rosa Quintana, haga el favor. Lo oye. Sí, ¿qué dice Ana Rosa? Pues están hablando de, eso es verdad, pegarse todos los niños. Lo de los niños que dice que se pegan en el colegio y lo graban en móviles y eso, ¿no? Sí, eso es. Mírame un momentito, hágame usted el favor, mírame un momentito en Antena 3, a ver lo que está saliendo. Eh, publicidad. Ahora es publicidad. Póngala uno, digo la dos, la dos. La dos animales. ¿Qué animales son? Pues monos, búfalos. Vale. Entonces, ¿qué le parece el...? El órgano suena bien. Es muy buena marca. Lo vendo porque mi hermana ya no lo quiere. Mira, te voy a poner yo un órgano, es que yo vendo otro órgano. Mira, te voy a poner yo un órgano. ¿Qué le parece? Sí, muy bueno. Es muy bueno, sí. Le voy a tocar otro, le voy a poner otro. Mira, le voy a tocar Sevillana, fíjese. A ver qué le parece. Mire. ¡Olé! ¿Qué le parece? Sí, bien. Ese soy yo, el que canta soy yo. No, ya. Entonces, ¿qué le parece? Mire, vendo, escuche, es que tengo una batería. Sí. Una batería de cuando estuve yo con los brincos. Espere, mire. ¡Bienvenidos al circo! ¿Qué le parece? Bien. Me toca el órgano otra vez. Estoy animándome. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Me ha gustado el órgano que tengo? Sí, está bien. Está bonito. ¿Vende una flauta por 10 euros? Mire, mire, mire. Iban los niños por el campo y tocaban la fluta. ¿Qué le parece? Usted el número lo tiene. ¿Le pongo otra vez el órgano? Mire, otra vez. Mire, mire. Si es que me he quedado, me he quedado medio chinado. ¿Qué hace la rosa? ¿Qué hace? Sí, lo mismo. Lo mismo, no sigue con la tertulia. La flutita. Hasta luego. Venga, hasta luego. Con Javier Cárdenas.